Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Car Game. Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a uno de estos vídeos semanales en los cuales voy a hablaros de este maravilloso jueguito de cartas coleccionables. Y de eso precisamente os vengo a hablar, de Digimon Car Game en sí, de Digimon Car Game básicamente en general. Os voy a explicar un poquito cómo funciona el juego y cuáles son las alternativas que tenéis para jugar al mismo. Es muy sencillito realmente testearlo un poco, simplemente lo que es trastear un poco con las mecánicas del juego. De hecho hay una aplicación la cual os enseñaré el día de hoy, pero obviamente muchos de vosotros queréis testear macitos y queréis testear básicamente lo que es el juego completo sin llegar a hacer el desembolso inicial que implica meterse en un TCG. Porque ya sabéis cómo funcionan este tipo de mercados, ya sabéis que básicamente es un mercado bastante carillo, en el cual llegar a competir, llegar a tomárselo medianamente en serio, suele costar al menos cientos de euros, cientos de dólares, vaya, precisamente las cartas que he seleccionado son verdes o las fundas que he seleccionado son parcialmente verdes y no lo estáis viendo. Pero bueno, ya sabéis que lo que es tener una baraja de estas transparentes, sobre todo full refachera, pues básicamente cuesta lo suyo, cuesta los billetes. Sin embargo, insisto, hay alternativas para empezar a jugar a Digimon Car Game y por lo menos probar el juego sin hacer este desembolso inicial del cual os estoy hablando. Ya sabéis que si lo que queréis es también hacer este desembolso y gastaros el mínimo dinero posible, tenéis siempre en la descripción Mystic Mind Shop, la tienda en la que yo siempre adquiero todos mis productos al mejor precio. Encima con el código Gachaval os lleváis un descuentito extra, ¿vale gente? Que de hecho os lo voy a poner por aquí para que no se os olvide. Ya sabéis, código Gachaval para el mejor descuento y básicamente los mejores precios en vuestros productos TCG. Ya no solo en Digimon, sino en Dragon Ball Super Car Game, en Pokémon, en Yu-Gi-Oh! De verdad, la mejor tienda que he encontrado. Y ya sabéis, patrocinadora del canal. Pero bueno, hoy os vengo a hablar, hoy básicamente os vengo a comentar sobre las alternativas que tenéis si no queréis hacer esta compra inicial. Simplemente para testear el juego, para ver si os gusta, ¿no? Antes de empezar, también me gustaría hablar sobre una noticia que va rondando desde hace ya unos meses el universo de Digimon Car Game relacionada con el Mundial de supuestamente 2021. Aparentemente, por tema COVID, esto se va a retrasar hasta primavera de 2022. Esto, obviamente, pues bueno, es algo que no podemos controlar y que la propia desarrolladora no puede controlar. Y básicamente, esta primavera de 2022 deberían empezar esos mundiales o clasificatorios a mundiales. A priori, durante todo este agosto y diciembre, hemos estado teniendo regionales y offline Store Championships básicamente para poder clasificarnos de este modo a este mundial, ¿no? Supuestamente. Sin embargo, esto es una de las cosas que más me han llamado la atención. Si tú te metías personalmente e individualmente en este tipo de eventos para ver cómo funcionaban y demás, lo del clasificatorio al mundial o básicamente hasta Championship, a este Digimon World, Digimon World, madre mía, a este Digimon TCG Championship, solo lo solía poner en las competiciones que eran norteamericanas, cosa que me ha llamado bastante la atención, como si el mundial fuese restrictivo para esa región y también para Japón, como pone por ahí arriba, ¿no? Sin embargo, yo creo que básicamente las personas que hayan hecho buenas participaciones y buenas performances en este tipo de torneos tendrán oportunidad de participar en ese evento al cual, pues obviamente para mí, yo creo que es más bien un sueño el hecho de llegar a participar. Yo creo que para mí es totalmente imposible, no sé si lo llegaré a conseguir de alguna forma, pero de momento lo veo bastante complicado porque, por norma general, en torneos europeos no estoy haciendo mi mejor performance. En torneos locales y demás sí que voy, bueno, ganando alguno o quedándome cerca de ganar alguno, pero en torneos europeos ya os digo yo que no me está yendo demasiado bien. Sin embargo, venía a hablaros precisamente de este anuncio que estáis viendo por aquí, Primavera de 2022, English Version, que es por norma general lo que nos interesa, World Championship Finals, a priori la final o las finales de este World Championship serían esta primavera de 2022 para Europa o para básicamente la versión inglesa, que es todo lo que no es Japón. Pero como estáis viendo por aquí, los finalistas nacionales de alrededor del mundo competirán para ver quién es el mejor jugador del mundo. Aparte de esto, nos dicen que los jugadores de la versión inglesa podrán jugar online con un sistema que no es de webcam, un sistema nuevo que no necesitará de webcam de forma online. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puede haber un sistema únicamente para los jugadores online o también puede significar que tengamos relativamente cerca el propio sistema oficial de Digimon Car Game para poder jugar de forma online, tal y como lo tiene Pokémon TCG, lo cual personalmente me encantaría, un sistema de este por el estilo. O también podríamos encontrar posiblemente algún sistema gacha o algo por el estilo, simplemente un jueguito del palo Hearthstone, donde vayamos consiguiendo nuestras cartas poco a poco, etc. A mí personalmente me encantaría porque esto abriría el juego a muchísimas más personas y espero que así sea, pero de momento, como os mencionaba, la única forma online de probar, o oficial, mejor dicho, de probar el juego sería la aplicación que os voy a mostrar el día de hoy, que es esta que estáis viendo por aquí. Digimon Car Game Tutorial App es una aplicación que podéis descargar de forma totalmente gratuita en cualquiera de vuestros dispositivos móviles y voy a decir algo que a mí me encanta decir, que es yo lo descargo porque ya lo tengo. Esto es algo que me encanta, pero bueno. Hoy, en este videíto, vamos a simplemente testear esta aplicación para que intentéis entender un poco las mecánicas básicas del juego. Sin embargo, conforme ha ido avanzando las expansiones, conforme han ido saliendo nuevas cartas y han ido avanzando los meses, las mecánicas se han ido también expandiendo. Las mecánicas que estamos viendo en este tutorial, las mecánicas que estamos viendo en este juego, realmente están bastante poco actualizadas. Porque básicamente solo podemos testear los tres primeros starters. El starter Gaia Red, el starter Cositus Blue y el starter Heaven's Yellow. Tres starters que a día de hoy están bastante desactualizados, a pesar de que tienen algunas cartitas que puedan resultar interesantes, sobre todo alguno de ellos. Pero básicamente, insisto, nos viene muy bien para explicar las mecánicas de este juego, que ya lo habían hecho en otro vídeo anterior, pero realmente considero que he aprendido muchísimo más y que puedo enseñaros muchas más cosas de lo que hice en un primer momento. Vamos a empezar desde el starter, perdón, desde el tutorial número uno, para explicaros las mecánicas desde cero. Pero insisto, podéis testearlo sin ningún tipo de problema. Os lo descargáis desde vuestra Play Store, vuestro mercado de aplicaciones habitual. Y una de las cosas que más me interesa hablaros sobre este jueguito es el sistema de memoria, el Chrono Class System. Para mí, una de las mejores cosas y una de las cosas más divertidas que podemos encontrar en este jueguito. El turno o los turnos de este juego se desarrollan de la siguiente forma. Tenemos la Draw Phase, la Unsuspend Phase y la Breathing Phase. La Breathing Phase es la parte de, básicamente, de nuestro turno en la cual interactuamos con nuestra Breathing Area. Nuestra Breathing Area es la zona de los huevitos. Cada turno vamos a poder o bien sacar un huevito o bien subir uno de nuestros huevitos. Para poder subir uno de nuestros huevitos a la zona de batalla, nuestro Rookie, nuestro Level 3, va a tener que estar al menos un turno dentro de esa fase evolutiva, como estáis viendo por aquí, en la parte de abajo de nuestras pantallas. El juego en sí es muy, pero que muy sencillito, porque, básicamente, ¿cómo decirlo? O sea, no tiene ningún tipo de pérdida y es muy, pero que muy intuitivo. Un Digimon de Level 2 evoluciona en un Digimon de Level 3, un Digimon de Level 4 evoluciona... Un Digimon de Level 3, perdón, evoluciona en un Digimon de Level 4 y un Digimon de Level 4 en uno en Level 5, Level 5 en Level 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a tener en cada una de nuestras cartas de nuestro Digimon, de nuestros Digimon, perdón, es nuestro coste de jugar, es decir, nuestro coste de directamente jugarlo al campo, como hemos hecho ahora mismo con nuestro Digimon, y nuestro coste de Digimon, que es el que estáis viendo que aparece por debajo. En las cartas oficiales, en las cartas que vendrían a ser las principales del jueguito, está realmente igual, o sea, no hay ningún tipo de pérdida. Vamos a tener nuestro coste de jugada, que es el que estáis viendo por aquí, y nuestro coste de DigiEvolución, que siempre va a estar debajo del coste de jugada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente vamos a continuar en nuestra cadena evolutiva. Una de las cosas más interesantes de este juego, y de las cosas que más me gustan de este juego, es el hecho de que cada vez que hacemos una DigiEvolución, vamos a robar una carta. A mí esto es lo que más me gusta del juego, porque viniendo de jugar otro tipo de TCGs, viniendo de jugar Yu-Gi-Oh!, viniendo de jugar TCGs como Magic... En Magic no lo he testeado tanto, así que no puedo aseguraros que sea de esa manera, pero viniendo de jugar sobre todo Yu-Gi-Oh!, os vengo a decir que me molesta muchísimo quedarme sin mano. Como jugador de TCG, de juego de cartas, a mí me parece muy incómodo y me parece muy desagradable quedarme sin mano con la que jugar. Es algo que no me gusta para nada. Así que esto, lo que os menciono que más me gusta, es el hecho de que cuando nosotros evolucionamos, robamos carta, y por norma general es muy complicado quedarnos sin mano. En fin, os voy a explicar simplemente lo que son las mecánicas básicas del juego. Como os mencionaba, tenemos el sistema de memoria, nosotros vamos a consumir nuestros recursos, vamos a consumir nuestra memoria, para así hacer nuestros turnos más largos o más cortos. En este caso, vamos a bloquear con nuestro blocker. Ya os digo, esto son mecánicas un poquito más, o sea, qué hace cada bicho, etc. Son cosas que tendremos que ir explicando en distintos momentos, etc. Pero básicamente, lo que es el objetivo principal del juego, es el hecho de tú quitarle las vidas al rival, que siempre van a empezar con un total de 5 vidas, antes de que él te las quite a ti. Así, le quitas las vidas y le atacas una vez más a lo que vendría a ser la cara, o básicamente atacar al rival directamente, para así ganar la partida. Así que, sin más, insisto, es muy pero muy sencillito, cada turno, como os mencionaba, podemos ir sacando el huevito en el caso de que no lo tengamos, o sacarlo al campo en el caso de que ya esté dentro de nuestra breathing área. Y como os mencionaba, es muy muy intuitivo, de level 2 a level 3, de level 3 a level 4, que aquí en este caso, pues el tutorial te va obligando a hacerlo de cierta manera, y de level 4 a level 5, que no sé si me va a dejar hacerlo, creo que no, creo que no me va a dejar hacerlo, me obliga a tirar una opción, la cual se la vamos a tirar a nuestro agumón, que en este caso las options serían las cartas, por así decir, mágicas, lo que serían nuestros conjuros, nuestros hechizos, que podemos utilizar para mejorar a nuestros Digimon, empeorar a los rivales, destruir a Digimon rivales, etcétera, etcétera. En este caso, hemos buffado a nuestro agumón, para poder, para poder, como decirlo, para poder... ¡Ah, no me va a salir! Para poder acabar con el Digimon rival, que tenía más poder que el nuestro, que es otra de las cosas que es importante y que no os he mencionado aún. Como estáis viendo por aquí, arriba a la derecha de cada carta, vais a tener el poder de dichas cartas, el poder de dichas cartas sería su potencia de combate. Y por otro lado, pues tendríamos los Tamers, que serían, por así decir, las tres cartas distintas que vamos a tener dentro de este jueguito. Las cartas opciones, que es decir, los hechizos, los Tamers, que serían los, básicamente, los entrenadores Digimon, por norma general, que van a estar en el campo y van a proporcionarnos efectos pasivos o efectos activos a la hora de jugarlo. Y también los propios Digimon, que cada uno tiene su propio efecto, su propio poder, su propia Digivolución, su propio coste de Digivolución, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que tendríamos que aprender, ¿no? Aquí, pues bueno, el rival está atacando nuestras vidas, haciendo que únicamente nos quede una de ellas. Como veis, cada vez que se golpea con nuestras vidas, se hace una especie de batalla con el Digimon que nos encontramos dentro de dicha... dentro de dicha... de dicha vida, ¿no? De dicha security, que es en este caso como se llama en este juego, ¿no? Entonces, el objetivo, como os mencionaba, es acabar con las... con las securities del rival. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me ha dejado subir al bicho. Bueno, por algún motivo, el juego no me ha dejado subir a... a mi Digimon a la fase de... de arriba, lo que vendría a ser a... a la fase de batalla. Pero por norma general, pues bueno, sería lo que... lo que habríamos hecho. Me obliga a atacar a las vidas, cosa que tampoco haría de forma... de forma general. Pero bueno, sin más, entiendo... Bueno, obliga... lo bloquea lo que vendría a ser el rival y ya está. Imagino que esta es la idea, ¿no? Ah, y me obliga a pasar. No puedo hacer más jugadas. Oye, pues... el juego me está... me está cohibiendo bastante lo que vienen a ser mis decisiones, ¿no? Pero bueno, para que veáis lo que son las mecánicas básicas del juego, es más que suficiente, de verdad. Mira, aquí, por ejemplo, nos hemos encontrado en seguridad una carta opción, que es básicamente una carta que... que se activaría en el momento en el que... en el que... encontraríamos dentro de nuestra... de nuestra baraja, ¿no? Vale, todos nuestros Digimon ganan 1000. Ahora es nuestro turno. Y vamos a ver si acabamos destruyendo a nuestro rival, que yo creo que no. Yo creo que no nos va a dar la memoria justa. Creo que me va a obligar a tirar la gaya, ¿verdad? No. Me obliga a atacar a la seguridad para quitarle una vida. A priori no sé si se le quitan dos. Oye, a la vida. Hola. Hola. Vamos. Perfecto. ¿Lo estamos haciendo? Creo que sí. ¿Vale? Chequeamos dos vidas. Aquí chequearíamos la primera. Ahí se produce esa batalla, como os estaba mencionando. Y aquí, como el rival, como la vida del rival tiene más poder que el nuestro, la vida del rival se pierde, pero nuestro Digimon también va a ser destruido. Y aquí, pues bueno, simplemente ganamos la batalla atacando directamente al Digimon o a lo que sería el jugador rival, atacando directamente a las vidas cuando no le quedan vidas para ganar la partida. En sí, el juego, insisto, es muy, muy, muy sencillito de explicar, sobre todo en sus etapas iniciales. Luego, pues obviamente el juego, insisto, cada expansión ha añadido una mecánica nueva, cada expansión ha añadido una mecánica especial que obviamente modifica bastante lo que es la forma de jugar y sobre todo las decisiones del jugador. No sé si nos obligan a hacer una especie de duelo sin que nos obliguen a jugar en modo tutorial. Es decir, sin que nos obliguen a hacer ciertas jugadas. Espero que sí. Uh, parece ser que sí. Vale, pues vamos a jugar como nosotros queramos, lo cual me hace bastante ilusión. Pues nada, vamos a setear directamente un campo poderoso. Vamos a intentar llenar el campo. Ya os digo, esto en las fases tempranas del juego era mucho más sencillito. No había tantas cosas que tener en cabeza. A día de hoy, pues bueno, hay mazos que hacen auténticas locuras y que son cosas que ya os explicaré, pues bueno, más adelante. De hecho, me acaba de hacer una cadera evolutiva de 3 ahí atrás que sinceramente me preocupa bastante. Espero que no pueda hacerme cosas locas en próximos turnos. Vamos a subir a nuestro Digimon a la fase de batalla y vamos a empezar a atacar, diría yo. Yo creo que sí. O directamente podríamos asegurarnos el Digi evolucionar por aquí. Vamos a proteger, supongo, a nuestro... Igual lo tendría que haber hecho encima del Agumon y vamos a atacar directamente a las vidas para ir mermando lo que es la potencia del rival y básicamente ganar el tempo de la partida, ¿no? Así que sin más, para pasar turno vamos a darle 1 de memoria. Como os estaba mencionando, esto cuesta 2. Nosotros estábamos en 1. Pues básicamente al costarnos 2 lo vamos a llevar a él a 1 y va a tener 1 él para hacer su jugada, ¿no? Hace su check y se estampa contra un bicho de la misma, el mismo poder, lo cual realmente nos viene increíblemente bien porque ese bicho era relativamente preocupante, ¿no? Así que hay que tener cuidado con esto. ¿Cuál es el problema? Estamos en un turno en el que no tenemos Digimon los cuales poder jugar ahora mismo porque tenemos únicamente Digimon de level 6 y de level 4 y no tenemos un Digimon de level 5 el cual podría venirnos muy bien para evolucionar encima del Virdramon. Así que, pues bueno, tenemos un turno un poco briqueito. Es algo que puede preocuparnos medianamente y me gustaría leer lo que hace esta carta porque, bueno, aquí pone que todos mis Security Digimon ganan más 7000 hasta el final del oponente de... hasta el final del turno de mi oponente, ¿no? Pues directamente jugamos a Virdramon. No vamos directamente ni a atacar. No es algo que creo que debamos hacer ahora mismo. Y vamos a ver si en el siguiente turno tenemos más suerte a la hora de robar. Espero que sí, la verdad. Estamos esperando nuestro level 5 que de momento solo hemos visto uno y ha saltado en seguridad. Insisto, objetivo de este... ¡Uh! Vale, pues vamos a seleccionar uno de nuestros Digimon que va a tener más... ¡Ojo! ¿Vale? O nuestros... Todos nuestros Digimon van a tener más... más Security. No lo sé. Vale, Digivol para atrás. Perfecto. Todos nuestros Digimon tienen más Security. No lo sé. Me gustaría saber en este caso cuáles son las... Que no, que no. Main Phase no. Que no quiero pasar a Main Phase. Que quiero evolucionar antes. Ah, bueno, claro. Sí, sí, sí. Vale. No me hagan ni caso. Aún no sé jugar yo a este mismo juego. Pero insisto, me gustaría saber qué hace la carta que me he encontrado ahí. La verdad. Sinceramente. No lo sé. Bueno, vamos a atacar directamente a las vidas con este Beardramon. Un Digimon de 6.000 que chequea una vida y acabamos bien porque tenemos 1.000 más de poder. Y chequeamos la segunda. Perfecto. Pues mira, sí que ha funcionado de esta manera, ¿vale? En este caso, en lugar de atacar de las vidas vamos a atacar al Digimon que tiene en campo porque me preocupa un poco cómo puede avanzar la partida. Y finalmente, lo que vamos a hacer seguramente va a ser tirar una de estas cartas para que en el caso de que decida atacar a nuestra seguridad seguramente vaya a estamparse. y podríamos también tirar uno de estos Thais para que vaya a 2 y que no tenga muchas oportunidades de básicamente hacer dos muchas cosas durante este turno, ¿no? De hecho, en el siguiente turno si nuestro rival no pone un Blocker que insisto, son ya mecánicas quizá un poquito más no avanzadas sino pues básicamente que son cosas que se tienen que aprender. Si nuestro rival no pone un Blocker directamente vamos a ¡Oh, oh, 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 oh! Madre mía, increíble. Un pollo de 2.000 de poder realmente acojonante, ¿eh? Vale, esto no sé qué me ha hecho no sé si es que no puedo atacar o algo por el estilo no he llegado a a comprenderlo la verdad no me ha dado tiempo a leerlo es uno de los problemas que estoy viendo en este ¡Uh, oh, oh! Nuestro level 5 ¡Ole, ole, ole! Es uno de los problemas que realmente estoy viendo en este tutorial y es que no me dejan no me dejan leer no me dan tiempo no me dan tiempo de verdad pero bueno vamos a setear por aquí nuestro Digimon creo yo y plantearemos directamente en el siguiente turno esos esos 4 de memoria para intentar sacar a nuestro WarGreymon y poder hacer auténticas locuras ¿no? que realmente lo que mola de este mazo es sacar a los Digimon más poderosos y sobre todo ver la animación ¿no? o sea que que de vez en cuando aparece ahí tenemos otro level 5 ya entiendo por qué no estábamos robando antes, ¿eh? y me juega directamente a pelo esto pues oye esto me encanta porque voy a poder jugar a nuestro WarGreymon sin ningún tipo de problema lo cual me hace feliz empezamos el turno robamos carta fase de Brideo como os había mencionado sacamos el huevito evolucionamos del level 2 al level 3 robamos cartita por la Digivolución y ahora sí que sí sacamos a nuestro WarGreymon encima de ese metal Greymon para hacer auténticos destrozos WarGreymon insisto me encantaría me encantaría leer qué es lo que hace pero no me va a dejar leerlo ¿verdad? no, no me va a dejar leerlo ah sí, sí que me deja leerlo vale, simplemente hay que mantener en fin por cada dos Digivoluciones que tengamos debajo de este Digimon va a ganar Security más uno es decir que va a chequear una vida extra con lo cual atacando con este Digimon vamos a chequear las dos vidas que le quedan al rival mucho cuidado con eso porque cuando salta en su seguridad gana uno de memoria y por último atacamos con el Digimon que tengamos en el campo con cualquiera de los Digimon que tengamos en el campo y ganamos la partida sin más el juego insisto tiene mecánicas muy básicas al principio así que por testearlo tenéis esta opción sin embargo otra de las cosas que os quería mencionar es esto que os voy a poner por pantalla una de las opciones más baratas que tenéis para testear Digimon Car Game es nada más y nada menos que Tabletop Simulator este es un un juego de Steam el cual os voy a poner ahora mismo por pantalla es un juego de Steam el cual os puede venir muy pero que muy bien para testear el juego sin necesidad de compraros cartas como os he mencionado este juego básicamente está pensado para jugar chess para jugar juegos de cartas para jugar damas para jugar básicamente juegos tradicionales de mesa sin embargo la comunidad suele hacer mods para poder jugar videojuegos alternativos y juegos de mesa alternativos que son pues básicamente costosos a la hora de adquirirlos Tabletop Simulator suele tener un coste por lo menos al menos una vez al año de entre 5 y 10 dólares 5 y 10 euros lo cual está bastante bien está bastante asequible y con uno de los mods que estaréis viendo por aquí en el workshop que juraría que voy a poder ver cuáles tengo instalados no voy a poder ver cuáles tengo instalados bueno pues directamente vamos a entrar en Tabletop Simulator gracias a uno de los mods que están disponibles en la workshop podéis jugar absolutamente todos los mazos de Demon Car Game sin ningún tipo de penalización sin ningún tipo de problema es decir tenéis todas las cartas hasta la fecha del formato inglés podéis jugarlas totalmente gratuito si queréis que haga un tutorial sobre cómo jugar a este juego de forma gratuita básicamente en montar tus mazos empezar a jugar y demás pues seguramente os lo haga y bueno dependiendo de lo que me digáis en los comentarios así que básicamente aquí tenemos un sistema de Automated Demon Car Game que esto está muy pero que muy bien donde podemos guardar nuestros mazos donde podemos jugar con nuestros colegas porque obviamente todas las personas que tengan el juego pues básicamente van a poder empezar y meterse aquí meterse en las salas y con los mazos que tengamos por aquí vamos a borrar este no lo voy a borrar pero el nombre es un poco ofensivo es el mazo de un colega que la verdad es que es bastante desagradable y básicamente como estáis viendo por aquí pues bueno simplemente sacamos nuestro mazo y empezamos a jugar es muy pero que muy sencillo y es algo muy 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 bueno para empezar a jugar Digimon Car Game sin necesidad de como os mencionaba ese desembolso inicial así que nada más espero que os haya gustado el vídeo espero que probéis Digimon Car Game de verdad que hay muchas alternativas tenéis el tutorial directamente básicamente descargando simplemente una aplicación lo cual está bastante bien y luego también tenéis Tabletop Simulator más allá de eso oye es que yo no tengo amigos con quien jugar no os preocupéis hay comunidades de Discord muy grandes en particular la comunidad de Discord de Digimon TCG es súper grande y todos los días hay gente ahí echándose partidas y ya sabéis que en mi Discord también estoy intentando hacer paso a esta comunidad que vaya creciendo poquito a poquito ya me he estado echando unas partidas con algunos de vosotros en mi propio Discord así que es algo que me hace muchísima ilusión y espero cuando esté un poco menos liado poder seguir echándome alguna que otra partidita más así que nada más gente me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de nuevo dadle una oportunidad a Digimon Card Game que está muy pero que muy nice y por lo pronto yo me voy despidiendo nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete!